Human Touch es una empresa que está orientada a dar soluciones a otras organizaciones fundamentalmente en dos aspectos, en un aspecto de desarrollo organizacional esto significa construcción de equipos, diseño de equipos de alto desempeño capacitaciones en liderazgo, búsquedas de personal y por otro lado el desarrollo de equipos de venta y comerciales, son nuestros dos grandes servicios y bueno, lo que siempre estamos orientados es a dar soluciones específicas a problemas concretos que tienen las distintas organizaciones en tiempos de pandemia esto se amplificó mucho, hemos ganado mucho volumen en cuanto a comunicación remota, estamos dictando muchas actividades en el exterior también y trabajando con empresas a nivel Latinoamérica, la verdad que en ese sentido a partir de 2020 como te decía, se amplificó mucho esto ¿Cuáles son las principales consultas que le hacen los clientes? Mirá, la mayoría viene por el desarrollo de equipos y por capacitaciones de liderazgo el liderazgo siempre supone un desafío, la gestión de personas es un desafío en sí mismo en todas las organizaciones y bueno, sabés que nadie nace con estas habilidades y es necesario irlas construyendo para lo cual hace falta conocimiento, experiencia práctica y un poco de metodología que es lo que nosotros le podemos aportar nosotros estamos en un país sumamente volátil e incierto, lo cual no escapa a las coordenadas globales pero en nuestro país es como que eso se amplifica, para lo cual es importantísimo tener información, en ese sentido hemos contactado con Sergio Bernstein ya por tercera vez en realidad lo hemos traído en otras oportunidades y siempre brindando herramientas e ideas sobre todo basado en datos, vos sabés que Sergio es uno de los politólogos más importantes a nivel argentina, forma parte de cierta mesa chica en Capital Federal y bueno, él va a contar cómo vislumbra el panorama político en 2023 qué va a hacer la oposición, cómo se va a posicionar el oficialismo va a hablar de perspectivas políticas pero sobre todo también económicas y tratando de dar un panorama que permita a los empresarios y a los asistentes contar con información que les permita tomar decisiones sobre datos y no sobre intuiciones está dirigido a gente que arranca, a startups como a otros que ya pueden estar instalados todos sabemos que hoy las organizaciones se basan en datos más que en percepciones las organizaciones modernas así lo entienden, son las organizaciones que crecen, que maduran y que se pueden desarrollar. Para aquellas empresas que quieran formar parte, ¿cómo se pueden poner en contacto? Mirá, se pueden contactar a través de la página www.humantouch.com.ar un correo electrónico que es info.humantouch.com.ar y en función de eso le vamos a generar la inscripción al evento del viernes 30 de septiembre.